Estamos analizando, a lo mejor se hace un stand que sea del gobierno. Un stand, no uno por ministerio. Sí, no, 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 porque la realidad es que la intención es que cada stand poder darle participación a las empresas. Y si... No, también, ya ha tenido también conversaciones con el intendente de Posito, también porque el estadio está en Posito. No lo hemos tenido, yo no lo he tenido puntualmente con él, pero sí, obviamente, que nos vamos a comunicar con el intendente, por supuesto que sí, y seguramente vamos a trabajar coordinadamente en lo que ellos nos puedan dar una mano. Obviamente que es un trabajo que esto se hace entre todos, la fiesta es de todos, y así lo vamos a trabajar. ¿Números internacionales alguno? Al menos entiendo que la austeridad es la directiva, pero digo, aunque sea un número, ¿va a haber...? Estamos trabajando con números nacionales, estamos trabajando con algunos números nacionales, y como siempre hemos dicho, con una fuerte impronta de San Juan, mucho San Juan, mucho arte sanjuanino, y a disfrutar de todo eso que la verdad que tenemos muchos y muy buenos artistas.